Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue esta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, wey le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya basta de dolce, ya basta de pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa se vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O va a hacer otro pa' la cola Perfecto Perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Eh . Te bloqueé en Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Y lo mostré en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, donde lo he acelerado Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya locura ni me despedí Yo no te busqué No, chocamos en el trayecto No, chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No, aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se enlizó, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Y solo mírame con esa guita Tate que cómo se llegue Adiós Eldômen Y solo mírame con esa guita linda Pirate Ufa Lego Cesar Tbase Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.